Y aquí venimos de nuevo Y esta es la que toca en grande ¡Lambera mea! ¡Así nomás! Y esto va Para todos los amigos Mis frases Acá fue el Tepet ¡Para Copa Javi! Para el sangre de carnavalera ¡Jaja! ¡Pupose! Para los amigos La tambora más grande de Jalisco Para los amigos de banda del pueblito Y allá va para mi compita Isaac Y a todos los amigos Charros auténticos chicanos Ahora Santa Marta ¡Jaja! 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 ¡Vamos, Cutsi! ¡Ale va para mi compa El Tantos! Y su bandero carnavalero Por Apolo Ah, y para sus tradicionales Por los reyes de la paz Para mis compitas de la banda Cerro Verde Hola Choner Hace punto loco Eh, a vos cosi Ay, amor Para mis compitas de la banda Cerro Verde Vaquero, vaquero Y para mis compitas los de la R Por los San Sebastián Y para mis compitas de la banda Cerro Verde Y ahora un saludo para la gente de Guanajuato Hola Vales Para toda la gente del Estado de México Y si, que no se lo olvide mi amigo Esta es La Mera Mera Así nomás, oiga Y ahora un saludo para la gente de Guanajuato